Y las manos y las rimas y vamos por atrás Mujer Di por qué me diste, por qué me usaste para olvidar A ese mal cariño, que de tu mente no lo puede ser Di por qué juraste, que me amabas, que era verdad Y que en ti confiará, por qué jamás me ibas a fallar Yo me ilusioné Llorabas en silencio Y al besarme a ti, pensabas en sus besos Y por qué si yo te hago tanto, me has hecho sufrir Yo me ilusioné Contigo Mientras tú por él Llorabas en silencio Y al besarme a mí Pensabas en sus besos Y por qué si yo te amo tanto, me has hecho sufrir Como dicen Muchas gracias